La pizza está increíble Y bien amigos de la hueca de Biocontrol, ya me encuentro acá en Stone Open Pizza con Junior que es el propietario y el hombre que hace la magia con esta pizza Junior, primero quiero felicitarte, no solamente por la calidad de pizza que tienes el sabor que le has impreso en cada una de tus obras, porque para mí son una obra tus pizzas y si no es local tan acogedor que tienes, cuéntanos cómo nació este emprendimiento cómo se te ocurrió hacer pizza, yo te conozco a ti como artista de playback, de varios grupos como músico, pero jamás me imaginé, aparte eres médico, también estudias de medicina y cómo acabas en esto, cuéntanos La hueca Videocontrol es presentada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Abril Seguridad y confianza Este bueno, ese emprendimiento comenzó como todos los emprendimientos aquí, a raíz de la pandemia ¿Pero tú sabías hacer pizza? ¿Dónde aprendiste a hacer pizza? Este, no, te cuento que yo, uno típico en YouTube, pero he aprendido en sí aquí ¿Ya? ¿En la práctica día? Sí, llevo ya dos años en esto y sigo aprendiendo, cada vez voy mejorando día a día Oye, la pizza tiene, lo curioso de la pizza es que no es esa pizza, la gente hace la pizza con esa masa gruesa para que la gente se llene, se ve grandota, tú la haces con la pizza tipo argentina es la masa fina, pero con el sabor americano, con esa mezcla textura, o sea, tiene unas cosas espectaculares tu pizza ¿Tú te inspiraste hoy en los tutoriales que estuviste viendo y fuiste creando? Te cuento que más me gustaba el estilo al italiano O sea, desde ahí empecé a investigar la historia y todo eso, tal vez tenga un toque más americano, pero el concepto es más italiano Bueno, Italia y Argentina son, es la misma, la pizza de Argentina y Italia es muy parecida pero el sabor que yo veo de la pizza tuya es súper, súper bueno, hermano sé que también preparas la harina tú mismo, la masa, tienes tu cuarto específico para eso me estaban hablando por ahí en secreto que tenías todo, tenías separado de la cocina de este local todo es aparte solo para pizza, ¿verdad? Sí, sí, todo, es que cuando tú te metes al mundo de la pizza, empiezas a descubrir muchas cosas Dime una cosa, ¿de qué hora a qué hora abres y qué días abren acá? Este, yo aquí atiendo de solo de miércoles a domingo O sea, lunes y martes no llamen, es miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ya Mi día libre, sí Ya, dos días libres tienes Dos días, sí Ya, ¿de qué hora a qué hora? A partir de las seis de la tarde ¿Seis de la tarde? Seis de la tarde ¿Y los números están en pantalla? ¿Está el número? Dígalo ahí, lea lo que está Sí, sí, 098-895-5838 Nos pueden escribir en WhatsApp o también nos pueden buscar en Facebook, Instagram ¿Hace servicio a misilio? ¿Usted tiene su propio delivery? Sí, sí, tenemos nuestro... ¿Tiene su delivery de confianza? Sí Perfecto, ¿en cuánto auxilio una pizza como esa que me voy a comer ahorita? Pedí tres pizzas, son tres de mis favoritas, todas son ricas Pero pedí las tres favoritas, ¿cuánto vale una pizza más o menos, un promedio? Tenemos, bueno, tenemos dos tamaños, pequeña y grande, no Vas desde la pequeña vas desde 5,50 y la más grande hasta 13,50 Mira, o sea, yo pedí de 13,50 Te pedí una de 13,50, una de 12, una de 11,50 La billetera, anda a ver la billetera No, no, está baratísimo, está baratísimo, está buenísimo Oye, pero bueno, invita a la gente que venga a Stone Uwe Pizza que está... A propósito, sí, yo sé Stone Uwe Pizza está ubicado aquí en la calle Tiburcio Macías Entre Avenida Manaví y 5 de Junio Aquí atrás está la acuarela, ¿no? Sí, en la acuarela también está Bravo Burgues o la tienda Allendecita, como lo conocen No hay pérdida, el ambiente es súper chévere, la casa es muy linda, muy acogedora Se respira familia, se respira amor, se respira cosas muy lindas aquí Así que hermano, te felicito Junior por este gran emprendimiento Sé que la gente va a venir a comer pizza acá porque realmente es riquísima Se los recomiendo a ojos cerrados Vaya a ver la pizza Vaya a ver la pizza, vaya a ver Vamos a comer pizza Era la pizza que estaba esperando, sí saben Porque tiene lo que merece una verdadera pizza Una textura fina, no es la masa gruesa que te atrapa el sabor La explosión en tu boca del queso con la salsa que nos exageraba Produce un sabor único y exquisito Todos los sabores se complementan perfectamente Y la masa que es realizada por el chef de acá Es inevitable, no la puedes dejar, tienes que tomarte toda la masa Es buenísima Salud 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 Gracias.